¿Quiénes son más infieles? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Qué pensáis? Bueno, datos dicen que un tercio de la población reconoce haber sido infiel, pero ¿son ellos o ellas los que incrementan este dato? Pues fijaros que hasta un 42% de las mujeres reconoce haber sufrido infidelidades y un 35% de los hombres también. ¿Estos solo son conocedores de las infidelidades o no? ¿Cuáles son los datos reales? Esto es ¿Qué opinas tú? De esto parece que no se libra nadie, ni los famosos, que además los pobres cuando tienen una infidelidad y luego salen en la prensa y nos enteramos todos. Algunos hombres que han sido infieles, por citar algunos, pues Piqué a Shakira, Bertinos Borne a Fabiola, Íñigo Nieva a Tamara Falcó, Urdán Garín a la Infanta Cristina, ¿os acordáis? Lekio a Mar Flores, J. Peleteiro a Jessica Bueno, en fin, Antonio David Flores a Olga Moreno, Escasia a Lara de Bildos, no sé si seguir, bueno, en fin, pero un momentito, también ellas. ¿Mujeres que han sido infieles y se ha sabido después en la prensa? Pues Mar Flores a Fernández Tapias, o Marta Chavarri a Alberto Cortina, a Aitana, a Miguel Bernabéu, a Miley Cyrus, a Liam Hemsworth, Kristen Stewart a Robert Pattinson, Jennifer López a Chris Judd, o Britney Spears a Justin Timberlake. Bueno, una más, venga, Madonna a Guy Ritchie, ya por completar la lista. Como veis, un tema de que parece, pues no se libra a nadie, María, o casi nadie. No, no, yo después de escuchar a Minerva, viva el amor, ¿eh? Creo en las parejas. ¿Quién queda? ¿Quién queda? No, creo en las parejas. Lara Ferreiro, psicóloga amiga del programa. Lara, muy buenas tardes. Muy buenas. ¿Quiénes son más infieles? ¿Los hombres o las mujeres? Bueno, hoy os voy a traer unos estudios de asiste, que un poquito más los hombres, pero en realidad hay como un empate técnico. Porque hay como tres grupos. El primer grupo es personas casadas de dos a cuatro años que tienen hijos de 30 a 40 años. Ese es como el primer pico de infieles. Luego el segundo es personas que van más de 10 años a partir de los 50, que también hay otro pico de muchas infidelidades. Y luego el tercer grupo son los jóvenes, pero a día de hoy, en lugar de infidelidades, lo que están haciendo es abriendo las relaciones, o bien de forma poliamorosa, o algún tipo de acuerdo más abierto. Y luego incluso se ha visto que el barrio más infiel es el de Salamanca y también la finca, donde los futbolistas, tal, todo eso, ahí hay un pico de infidelidad. Y el barrio menos infiel es Caramanchel y Usera. Y luego también han visto la hora de las infidelidades, que es de dos a tres, la hora de cuando estás comiendo, porque puedes decir que estás como en una reunión de trabajo, que nadie se va a enterar, y de eso son las físicas. Y el chateo a partir de las 23 horas, sobre todo de jueves a domingo. Vale, 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 vale. El chateo para el otro. El poliamor, ¿eh? Lo que va a dar de sí. Lara, por supuesto, sigue con nosotros, vamos a escuchar a Marta, a Luis Quevedo, pero ¿y qué pensáis vosotros? ¿Son más infieles los hombres o las mujeres? Hemos salido, claro que sí, a la calle para conocer vuestra opinión. ¿Quiénes son más infieles? ¿Tú qué opinas? Casi un tercio de la población confiesa haber sido infiel. La pregunta es... ¿Son más infieles los hombres o las mujeres? Los hombres. Yo creo que los hombres. Es una cuestión cultural. En mi generación creo que somos más ligeritos o nos sentíamos más liberados, sí. ¿Vosotros habéis sido infieles alguna vez? No. ¿Discrepamos? No, 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 no vaya a ser que me estén escuchando. Sí, pero fue dos segundos. Es que somos pareja. No, somos pareja, somos pareja. ¿Y a usted le han sido infiel? Espero que no, pero si lo han sido, como no me he enterado, tampoco... Pero esto no puede ver mi suegra, tío. Bueno, pues así están las cosas. No sé qué opinas. Bueno, lo primero, un tercio de los españoles son infieles. Esto lo dicen las estadísticas de una aplicación. ¿Se es infiel ahora con una aplicación? ¿Voy a ser infiel y lo cuento con una aplicación? ¿Cómo es esto? Dejadme solamente que os diga una cosa, para empezar. La historia de la humanidad se ha escrito en base a la desigualdad de los hombres y las mujeres. Eso significa que las desigualdades de los hombres y las mujeres hacían que los hombres pudieran ser infieles y las mujeres no. Porque a las mujeres se las veía por la honra. Es decir, las mujeres que se saltaban las normas sociales establecidas eran mujeres fatales, que eran malísimas. Y los que saltaban las normas establecidas eran don Juanes, que eran muy graciosos y muy simpáticos. Bueno, pues en el 2021 los don Juanes siguen estando bien vistos. Sigue habiendo mujeres que dicen... Sigue habiendo mujeres, sigue habiendo mujeres que dicen... Ay, a mí me gustan mucho los malotes, que yo me pongo de los nervios. Pero aquí tienen que ver los malotes, puede ser uno malote, ¿no? El concepto malote es así como más gamberro, más pasota, más tal, pero no tiene por qué ser infiel. ¿El de infiel? Perdona, perdona, le... Tiene que ser infiel, ¿no? Para las mujeres el concepto malote no es gamberro. No, hijo, no. Ah, bueno, perdón, perdón, me salió de que yo no lo he... Dos ideas para complementar lo que dice Marta. Es cierto que eso es así, pero con gente de cierta edad. Cuando te vas a la gente más joven, entre 18 y 29 años, en un estudio del año pasado, ya ves que las cifras de apertura o de infidelidad rondan el 10-11% en ambos sexos. En cambio, cuando te haces más mayor, van divirgiendo. Y los tíos somos más infieles, pero porque también pertenecemos a otra época, nos educamos en un contexto distinto. La gente joven o bien tiene relaciones más abiertas, se compromete más tarde o es más infiel. O sea, que según lo que dices, irá cambiando, ¿no? Esa generación actual irá creciendo y al final se irá igualando. Pero yo creo que esa diferencia va a ser más menor que lo que ha sido históricamente, que lo que es ahora. Eso desde luego, pero las mujeres siguen confesando menos sus infidelidades. Ahí está, y ahí es donde quería ir. Que las mujeres calladitas están más guapas y los hombres no. Eso que es que los tíos somos más gallitos. En plan, mira, está con esta. Es que estar socialmente más aceptado. Es cachandísimo. Y ser lo otro es... Y luego hay una cosa que es verdad, que esto sirve para animales en general. Nosotros se supone que estamos educados y culturizados. Pero es cierto que tenemos una parte biológica. Y biológicamente, un macho que tenga muchas relaciones con mucha alegría es genéticamente positivo para el macho y para todas las hembras, que van a generar machos y hembras así de frescos. Esto es una cosa que genéticamente siempre se ve así. ¿Y el tamaño? Tener promiscuo es importante. ¿Qué pasa con el tamaño? ¿Qué tamaño? ¿Qué estáis hablando? ¿Qué tamaño? Pues que, ¿ves? Es que sabía yo que os iba a interesar. Pues que los que son más fieles dentro de la naturaleza tienen el tamaño más pequeños que los que son más infieles. Porque los que son más infieles tienen más relaciones con las hembras. A ver qué dice Lara de esto. Esto es físico y lo de Lara es más la mente, pero a ver qué dices. A ver, es que hubo un estudio que decían que, por ejemplo, la mayor longitud eran los de Nigeria y que eso tenía más tendencias a la infidelidad, porque también, digamos, que aguantaban más en las relaciones sexuales. Mientras que, por ejemplo, los japoneses es la longitud, que es la más pequeñita del mundo, y entonces eran menos infieles y los españoles estaban como en el medio. A ver, que Luis está... Espera, que Luis está haciendo aquí espavientos. Luis, ahora te doy paso. Un momentito que tenemos llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Me llamo Marta. ¿Marta? ¿Desde dónde nos llamas, Marta? A la tocalla. De Madrid, de la prosperidad. De Madrid, de Prospe. Muy bien, Marta. Oye, más infieles, ¿hombres o mujeres para ti? Mujeres, mujeres toda la vida. Muy bien, ¿por qué lo piensas? Porque ellas buscan mayor excitación sensual o simplemente desean más sexo. La mujer busca vengarse de su esfuerzo por múltiples razones, sentirse deseada, admirada, deseada. Ah, pues bueno, ese es un punto de vista estupendo. Gracias, Marta, por tu opinión. Marta, un beso. Bueno, a ustedes, muy bueno el programa. O sea, que nosotras solo somos malas para fastidiar a los hombres. No, dice que son más pasionales, que viven más el sexo de alguna manera. De hecho, lo que dice Marta, lo que dice Marta, las mujeres confesaron que el 63% no llegan al orgasmo con su marido y que una de las razones por las que son infieles también es por buscar ese placer. ¿Y por qué no lo dejan con el marido antes de dar ese paso? Y viceversa, ¿no? Que sería más interesante. Déjame un momentito, Luis, que quería decir algo. Sí, yo quería decir que... Con el tamaño. Con lo cual, la mayoría de estudios, hasta el famosísimo del año pasado, que tal, no son... ¿Perdón? En erección. Dicen los estudios que es como en erección, tal, o sea, tiene como un procedimiento, pero no he estado ahí. Bueno, hablemos de infidelidades y no de centímetros. Ahí está. Aunque haya asuntos que me hace gracia, que haya discrepancia. También, también. Y además, es que... Esto, semana que viene, podemos hacer el... Sí, bueno. Sí, yo creo y espero, y por favor no me malinterpretéis, que conforme nos calmemos y dejemos de ser machistas, haya más infidelidad de todo el mundo, en el sentido de nos equiparemos más, si es que así lo quieren, o simplemente que lo arreglemos, es decir, no tienes por qué, lo decías tú, Jota, tampoco tienes por qué ser infiel, si no te funciona, cámbiate, o simplemente llega a un acuerdo con tu pareja y búscate lo que necesites, que también es cada vez más una solución que se empieza a tolerar socialmente, que es lo que decía Marta antes, lo que se puede y lo que no se puede, y eso seguramente diluya el problema o el estigma social, al menos. Bueno, pues ahí queda eso. Lara, muchas gracias por atendernos y gracias por darnos tu punto de vista, que siempre es más que interesante porque es un punto de vista profesional. Sin duda. Pues eso, que infidelidades, hombres y mujeres, que antes de hacer eso, pues que pare uno la relación, ¿no? Si pasan estas cosas. Bueno, si lo tienen pactado entre ellos, si han decidido que sea así. La que es fiel a... Lara, Lara empezó diciendo que hay empate técnico en este momento. Bueno, ojalá sea cero.